...este operativo que se desarrolló por el compromiso de la señora Ministra de Seguridad y también por la participación muy fructífera de los funcionarios de ese ministerio que están aquí presentes hoy, Martín Culato y Sebastián Montenor. Fruto de ese convenio y del operativo Cosecha Segura, tuvimos un caso exitoso que fue el operativo que se desarrolló en Rosario, en el puerto de Rosario, donde bajó el delito mucho y también hubo cero víctimas fatales en lo que respecta al accidente de tránsito vinculado a las demoras. O sea, fue muy exitoso el caso de Rosario y entonces se decidió también traerlo aquí a Bahía. Pero no solamente es fruto del trabajo de ambos ministerios, sino también de toda la cadena logística vinculada al transporte de granos y también la participación de la sociedad civil, nación, provincia, municipios, los consorcios de los puertos y los mismos transportistas que nos trajeron todos sus problemas. Pudimos encauzar todos esos problemas a través del ministerio y tuvimos una recepción espectacular en el ministerio de seguridad y decidieron llevar a cabo este operativo. El concepto cosecha segura, a ver, no te voy a hacer breve porque hace mucho calor, el concepto cosecha segura es un concepto amplio. Estamos hablando de seguridad vial, por eso van a ver a la CNRT, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, también van a ver lo que respecta al tránsito del mismo municipio, trabajando en conjunto para poder hacer el tránsito más fluido, más seguro. También es un concepto de seguridad en lo que hace a la integridad de las personas, seguridad de los bienes materiales, seguridad de los bienes, seguridad de la mercadería que transportan, por eso hay una acción conjunta entre las fuerzas nacionales y las fuerzas provinciales de seguridad y también las municipales. Es un concepto que hace también más fluido la descarga, por eso el sistema de turnos, que hasta ahora viene funcionando en modo educativo, pero ha ido avanzando muy mucho con las participaciones de las terminales, también el trabajo de AFIP, todo un trabajo que por ahí no se ve, pero es necesario para la puesta en marcha y que va a ser a fin de mes o a principios del año 2018. Ese sistema lo que va a hacer es que los camiones sin turno no puedan llegar y que las terminales sean controladas en su capacidad de descarga, lo que va a hacer mucho más fluido el transporte. Y por último, y uno de los temas muy importantes de la infraestructura. Ya está todo, para que ustedes lo saben muy bien, acá va a haber una obra muy importante en materia de los ingresos, como también va a haber en Rosario, y pueden también verificar una de las obras que se pidió acá de la zona y que es muy importante, el tema del paso del guanaco, de la parrilla ahí ferroviaria, que viene con una demora por un temito en particular, pero lo pueden ver en internet cómo va siendo el avance de eso y es algo que se va a concretar y es real.